¿Qué es el Côte d'Hurron? Desde el Valle del Ródano en Francia tenemos el Côte d'Hurron paralelo 45 de las bodegas Paul Javolet. Es una mezcla 60% Grenache y 40% Chirac. Y tiene un color granate con reflejos violetas. En la nariz tenemos frutas rojas mezcladas con especias tipo la pimienta y el clavo. Y en boca es un ataque suave con un final caliente y especiado. Lo recomendamos con cordero en su jugo, pato o quesos fuertes.